Buenos días, los saluda nuevamente Arnoldo André, ministro de Relaciones Exteriores. Es un gusto estar aquí para reportar nuestras actividades desde Nueva York, en hoy sábado, nuestro último día de trabajo intenso acá. El día de ayer, viernes 23, iniciamos trabajando en una reunión interesante del Grupo Verde, que está constituido por Cabo Verde, Islandia, Singapur, Eslovenia y Costa Rica. Es un grupo pequeño que impulsa los temas de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático en beneficio de las poblaciones de nuestros pueblos e impulsa como grupo ejemplo de éxito las iniciativas que hay ante Naciones Unidas. Para pasar a una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, en compañía con nuestro ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, donde revisamos la situación de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa y de las medidas necesarias para terminar pacíficamente este conflicto. Continuamos con una reunión en Naciones Unidas donde ha participado el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, en forma virtual, exponiendo sobre la transición digital para generar puestos de trabajo en sectores inclusivos y verdes dentro del programa de implementación del acelerador para puestos de trabajo y protección social de Naciones Unidas. Continuamos haciendo una exposición de Costa Rica en el marco del grupo del Índice de Pobreza Multidimensional que aplica a Costa Rica desde 2015 y ha sido un ejemplo para el mundo, siguiendo luego una entrevista con el programa de La Voz de América, proyectando a Costa Rica ante el mundo, para pasar a una reunión bilateral con Arabia Saudita y preparar la próxima visita el lunes entrante en San José el 26 del ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita. Continuamos en Naciones Unidas haciendo una exposición y dialogando con el Fondo de Población de Naciones Unidas que se ocupa principalmente de la protección de los grupos minoritarios en nuestras sociedades para continuar con una visita, reunión e inspección del Consulado de Costa Rica en Nueva York, donde estuvimos en las oficinas del Consulado analizando las necesidades del mismo y terminando el día de ayer con una recepción para la celebración del Día Nacional de Arabia Saudita. Esta mañana, del sábado, nos recibió el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, con quien dialogamos sobre las relaciones entre China y Costa Rica y los proyectos venideros en el marco de cooperación entre China y Costa Rica, para cerrar con una entrevista televisiva de un medio de prensa importante de China. No me resta más que expresar mi satisfacción personal y agradecimiento al equipo de trabajo que nos ha acompañado en este viaje de duro trabajo y muchas reuniones, expresando mi gratitud a los miembros de la misión de Costa Rica y a la embajadora en Nueva York, al equipo de funcionarios públicos que me acompañaron desde San José y, sobre todo, al gran equipo de prensa que nos ha acompañado y ha hecho un trabajo maravilloso transmitiendo a ustedes las impresiones de esta Semana de Trabajo en Nueva York. Muchas gracias. 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 Gracias.